... 11 y 18 minutos de la mañana, hay información de interés que compartir a esta hora. Javier Nichirino se encuentra en el auditorio de la Torre Móvilnet, donde se desarrolla un importante encuentro. Te escuchamos, Javier. Muy buenos días, gracias. En este momento se da inicio al lanzamiento oficial de la prisión de Robinson Digital, anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 27 de junio. Nosotros de inmediato vamos a escuchar la intervención que va a realizar el coordinador nacional de este nuevo programa social, Camilo Torre. Escuchemos. Ya la veo servir de lazo, de centro, temporio, a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra, los tesoros que abrirán sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas de salud y la vida a los hombres de Oriente del antiguo universo. Para dar inicio a este programa que se va a estar iniciando el día, recordemos, la misión Robinson Digital, un plan que tiene como meta contrarestar a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a través de las redes sociales. El propósito es alfabetizar en el mundo 2.0 sobre las redes sociales, para de esta manera poder responder a los ataques mediáticos. Bienvenidos todos. Ahora sí, nosotros vamos a escuchar la intervención que realizará Camilo Torre, coordinador nacional de este nuevo programa social. De la misión Robinson Digital. Muchas gracias. La bienvenida a todos los presentes al acto de inicio de lo que es la segunda fase de la misión Robinson Digital. Segunda fase que busca 6.000 facilitadores y facilitadoras. Dar las gracias a los compañeros, al ministro José Luis Marcano, Isis Ochoa, compañera Jacqueline Faría, a las diferentes organizaciones sociales que nos encontramos hoy acá. Una bienvenida muy calurosa, ya que es la base fundamental de la misión Robinson Digital. Muy breve, con respecto a la misión, el objetivo concreto es reforzar en concreto los objetivos que persigue la misión. La creación de esta misión por una iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro no es otra que la de dar la pelea y la batalla en el área de las tecnologías de información, específicamente en lo que son las redes sociales. Y como objetivo fundamental, pues tiene el deber, la misión de formar a ciudadanas y ciudadanos en todo lo que es el manejo de la comunicación digital. La comunicación digital que hoy día se ha convertido en el escenario donde se generan los debates públicos, los debates políticos, y que ha sido tan fundamental y tan clave en la revolución bolivariana. Un hecho que además nos permite seguir en la búsqueda y en la construcción de alcanzar un modelo de sociedad que apunte a rescatar los principios y los valores de una sociedad justa, de una sociedad incluyente. Principios además claros y que están perfectamente enmarcados dentro del plan de la patria, que es nuestro documento fundacional, que es nuestro punto de inicio en el escenario de la creación de la misión. Una misión que además consideramos es oportuna, pertinente y súper necesaria en este momento de guerra no convencional a la que nuestro país se encuentra sometido actualmente. Una guerra dictada y marcada por los medios de comunicación tradicional y de hegemónico que son los que tienen el control mundial y son los que generan y marcan las opiniones públicas. La misión tiene como un objetivo claro empoderar a nuestro pueblo, no sólo como consumidores de información y noticias, sino como generadores de contenido, llevarle las herramientas para ayudarlos a entender la dinámica de la información, cómo se genera, quién la genera. Y sobre todo, y un punto muy fundamental e importante de la misión, mostrar las herramientas que nos permitan desmontar las matrices de opinión que son generadas por, digamos, por todo lo que son los medios, estos medios que más de desinformación que de información, que hacen mucho daño. Es un objetivo claro, es un objetivo específico, no partimos de cero, ya venimos de una formación inicial de 240 compañeros, vamos a una etapa, a una segunda fase de 6.000 facilitadoras y facilitadores, y pretendemos una meta de 150.000 compañeras y compañeras alfabetizadas en todo lo que es el manejo de la comunicación digital. En ese sentido, nosotros creemos que es oportuno, además, honrar los espacios políticos que ya existen, que ya se encuentran consolidados, esos espacios que podemos conseguir en proyectos que están en consejos comunales, en las comunas, en las mesas técnicas de telecomunicaciones, comunidades de hardware libre, de software libre, las bases de emisiones, en fin. Existe un sinnúmero de espacios con toda una cantidad de trabajo hecho en este momento que no se muestra, quizás oportunamente. Nosotros estamos haciendo el llamado a todos estos compañeros a que se integren a la misión Robinson Digital y partamos desde el hecho de aprender a utilizar los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicaciones digitales, en este caso las redes sociales, para potenciar la comunicación y mostrar los resultados concretos que la Revolución Bolivariana ha tenido con mucho éxito en el área, por ejemplo, de la agricultura urbana, en el área de la agricultura ya industrializada, en el caso de los CLAP. A ver, mucho que hemos hecho, mucho que mostrar, quizás con muy poco tiempo, y eso es uno de los objetivos fundamentales. Un país que además tiene 12 millones de usuarios en Facebook aproximadamente, un país que tiene 6.5 millones de usuarios de Twitter, un país con una cantidad de elementos de telecomunicaciones agregados por el país que nos permiten además poder desplegar una misión tan hermosa como esta. Pero para adelantar el proyecto de manera general, le voy a dar la palabra al ministro Marcano, que les va a explicar con detalle el objetivo político de la misión. Muchas gracias, Camilo. Bueno, saludarlos a todos, agradecer de manera muy especial la asistencia de los medios comunitarios y alternativos que hoy nos acompañan aquí, de integrantes de la plataforma de consejos comunales, comunas, del área metropolitana de Caracas, que hoy nos acompañan en esta fase que iniciamos de vinculación de la misión Robinson Digital con el Poder Popular. Yo creo que en medio de las circunstancias actuales de nuestro país estamos frente a un reto histórico, el reto histórico de dar un salto en cuanto a las capacidades comunicacionales de nuestro pueblo en defensa de la revolución y en defensa de la construcción del modelo socialista en nuestro país. Ante la agresión permanente de carácter mediática que sufre nuestro país, no solamente una cantidad de medios de comunicación, público, comunitario, alternativo, no solamente un despliegue de voceros de la revolución o del gobierno bolivariano en defensa de nuestra verdad, sino sobre todo la defensa que hace nuestro pueblo de la verdad de nuestro país. Cuando hablamos de la misión Robinson Digital y de la capacidad que hoy tenemos para dar este salto que nos permita que nuestro pueblo pueda hacer uso de distintas herramientas para mostrar su verdad, para mostrar la verdad de quienes desarrollan proyectos e iniciativas productivas como es el caso de la agricultura urbana, para mostrar la realidad y la verdad de quienes hoy por millones en cada rincón de nuestro país están organizados en comités locales de abastecimiento y producción y no solamente están organizados, no solamente están haciendo distribución de productos de primera necesidad, sino que están generando iniciativas productivas. Esa verdad que se construye en cada rincón de nuestro país tiene en la misión Robinson Digital un instrumento para exponerse, para expresarse y mostrarle al mundo lo que está sucediendo en nuestro país. Así que hoy tenemos esta oportunidad histórica de la incorporación de nuestro pueblo, del pueblo bolivariano, del pueblo patriota, de quienes defienden los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar, los ideales y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez para dar un paso adelante en materia comunicacional. Ese pueblo que hoy está resistiendo frente a la adversidad no solamente resiste, ese pueblo está construyendo, está construyendo la esperanza que nos va a permitir a los venezolanos superar esta emergencia y construir el nuevo modelo productivo que sustente el proyecto socialista, el proyecto histórico en nuestro país. Pero nosotros no llegamos aquí, digamos, no partimos de cero. Hay un cúmulo de experiencias, hay un cúmulo de logros, de conquistas que durante todos estos años hemos obtenido en materia de acceso a las tecnologías, en materia de acceso a la comunicación e información. Y yo quisiera que nuestra presidenta de Movilnella, que le infaría, pueda contarnos un poco más acerca de esto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Luis José. Realmente la misión Robinson Digital viene a cosechar, viene a cosechar lo que la revolución bolivariana ha venido sembrando. Desde la renacionalización de Movilnet y CanTV en el año 2008, se abrieron las puertas, se garantizó el acceso a las telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación. Hoy en día, en Venezuela, y se dice fácil, pero es sorprendente comparativamente con otros países, hay 29 millones de teléfonos encendidos en este segundo, en el país. Nosotros somos 30 millones de habitantes. O sea que la mayoría de nosotros, menos los bebés, ¿verdad?, tiene un teléfono o dos prendidos, comunicándose a través de tres operadoras. La operadora de la revolución, Movilnet, y dos operadoras privadas, una transnacional y una nacional. 29 millones de teléfonos encendidos. De esos 29 millones, el 55% son inteligentes. Son teléfonos capaces de recibir y enviar videos, fotos. Son teléfonos capaces de establecer una conversación. El resto de los teléfonos también son muy capaces. Son capaces de mandar un mensaje en un segundo. Estoy llegando, estoy saliendo, vamos todos a la calle, vamos a defender Miraflores, vamos a hacer tal o cual cosa. En un segundo. Eso es una potencialidad gigantesca. Eso nos sirve entonces para articularnos, para articularnos de una manera instantánea, para que todas nuestras reuniones tengan entonces una acción inmediata, que es las telecomunicaciones. Así que esta misión Robinson Digital viene a implantarse en una gran malla que hemos sembrado y que hoy estamos cosechando. Así que eso lo van a cosechar los que hoy están aquí presentes. Las voceras, los voceros, los formadores, los miembros y miembras de las comunas. Y eso es lo que vamos a pedirle a nuestra camarada Isis Ochoa que nos explique cómo es una comuna conectada. ¿Cuál es la acción inmediata de una comuna conectada? Sí, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras. Efectivamente, el día de hoy lo que queremos es visibilizar al sujeto de la acción de esta segunda fase. Yo quiero dar un aplauso a los comuneros, comuneras, voceros y voceras de las mesas de telecomunicaciones que nos acompañan aquí, que son la médula, la fibra, la savia de este plan de trabajo, conjuntamente con jóvenes como este joven caraqueño que se encuentra acá a nuestro lado, Ángel Mora, que es parte de más de 248 facilitadores que van a atender a 6.000 personas en el territorio para lograr una gran red de 150.000 comunicadores y comunicadoras. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cumpliendo con la premisa del ejercicio del poder que tiene la revolución bolivariana. El poder que puede, la potencialidad que se convierte en poder, en capacidad de hacer. Y con esos 29 millones de teléfonos que nosotros tenemos, con los consejos comunales, con las mesas de telecomunicaciones, con los voceros, nosotros tenemos el poder de derrotar la dictadura mediática y la lógica de distorsión, tergiversación y la amenaza permanente que se cierne sobre nuestra patria a nivel mundial, con toda la estrategia de guerra no convencional y de guerra psicológica. Aquí en este momento tenemos 46.000 consejos comunales, más de 1.500 comunas, trabajando por la patria en la actividad productiva, en la organización popular. Y aquí el principio más importante, que es el concepto de la misión Revisión Digital, es la transferencia de conocimiento. ¿Cuál es el buen uso de esa herramienta? ¿Cómo el poder popular puede derrotar la canalla mediática? Estamos generando un estado de opinión positivo, un nuevo sentido común sobre nuestra cotidianidad, que ha sido tan vulnerada en los medios internacionales. Aquí la gente cree que Venezuela es un campo de guerra, y Venezuela lo que está sucediendo es que la gente está sembrando, está produciendo, está haciendo los uniformes escolares, se está organizando, se está formando, está estudiando, y ahora se le suma la misión Revisión Digital. Así que en esta segunda fase, ¿qué cosas podemos anunciar? Bueno, tenemos 8.877 consejos comunales vinculados a la misión Revisión Digital, con un plan de transferencia de conocimientos y de formación, con este despliegue que comienza con los facilitadores. Tenemos aquí atendidos, o como población objetivo, que vamos a acercarnos a ellos con esta importante herramienta, 287.200 hogares de la patria, 654 meses de telecomunicaciones que se encuentran activas en 644 parroquias del país. Tenemos también 6.253 unidades de batalla Hugo Chávez, comités de base del Poder Popular, 6.446 de Madres del Barrio. Tenemos productores y productoras comunales. Un anuncio importantísimo que queremos hacer el día de hoy es el programa que estamos trabajando con Jacqueline, con nuestra compañera Jacqueline Faría, de las comunas agroconectadas. Mil comunas productivas que pueden mostrarle al mundo, a través de un servicio de formación, de su página web, de su conexión, cuáles son los rubros que están proponiendo organizar la red de productores y productoras en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, tener el nuevo tejido productivo que va a superar los desafíos en esta ruptura del paradigma neoliberal, con trabajo, con producción, con un nuevo modelo de distribución. Entonces, hoy queríamos nosotros hacer énfasis en el sujeto de esta nueva fase, el poder popular activo, conjuntamente con las mesas de telecomunicaciones, con todas las organizaciones de base, participando de este maravilloso plan de formación que genera la revolución bolivariana. Siempre ponemos el acento en la dotación, pero la dotación la tenemos. Tenemos estos 29 millones de teléfonos encendidos. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Que esa potencialidad se exponga al máximo para un objetivo común, que es derrotar el bloqueo mediático, la satanización internacional, y sobre todo, para ponerlo en positivo, desarrollar una gran labor pedagógica sobre lo afirmativo venezolano, construir la esperanza y mostrar la realidad y nuestras verdades, las razones sagradas para la lucha, las verdades del pueblo de Venezuela. Así que el poder popular está activo. También los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, van a ser parte de este sujeto de atención en esta nueva fase de la misión Robinson Digital. Y todo esto lo conectamos en el marco del instrumento de trabajo, que es la misión Robinson Digital, pero con este programa de la Comuna Conectada, que no solamente va a llevar la formación, sino que va a seguir socializando, masificando los logros en materia de democratización de las tecnologías, para que nuestro pueblo organizado, los ciudadanos, las ciudadanas, las vecinas, las familias venezolanas, puedan hacerle frente a los desafíos del siglo XXI con las herramientas tecnológicas que se ameritan. Eran declaraciones de las autoridades que están presentes en el lanzamiento de lo que es la misión Robinson Digital, que prevé en esta primera fase una democratización de unos 6.000 comunicadores, con la meta de alcanzar 150.000. También la ministra para las comunas destacaba lo que es la vinculación de más de 8.000 consejos comunales hasta la fecha. Es el aporte que podemos ofrecer a esta hora y con él retornamos nuevamente el contacto a los estudios con Graya Cacela. Adelante, estamos contigo.